Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca AIR Congres Dallas, Texas 2021 Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Songline Tienes que estar AIR Tienes que estar AIR Organiza Alianza Internacional de Radio CEDAIR Es Mundial Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a su programa de Conversando con Raúl Castellanos Para nosotros es un gusto que nos acompañen Gracias por la preferencia a cada uno de nuestros programas De Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Hola Raúl, buenas tardes ¿Cómo estás? Mi querida Monse, pues aquí Muy a gusto, muy contento de poder estar contigo como cada 15 días Es un gran honor poder estar en este espacio que tú conduces de manera tan profesional Gracias Pero además no solo profesional, con tanta emoción, alegría Tu presencia siempre es muy gentil Entonces, bueno, siempre es muy agradable poder estar contigo ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué días tan complejos estamos viviendo? Eso sí, definitivamente es una etapa de nuestras vidas inédita, diría yo No solamente en lo personal, sino para la sociedad en general Para el mundo Por lo menos en este y el pasado siglo Creo que no había habido una pandemia, una situación de esta naturaleza Así es Que llegara a tantas familias Que nos pegara de manera tan vital, tan interna De tantas personas de nuestra cercanía, de nuestros afectos Pues que algunas han partido lamentablemente Otras ya han superado el tema Pero todo eso además ha repercutido terriblemente en la economía Estamos viviendo una economía verdaderamente muy compleja No hay crecimiento En fin, difícil Pero mira Monse, tenemos que ser optimistas Y aquí estamos Tan estamos nosotros siendo optimistas Y procurando que la economía se reactive y fluya Pues que el día de hoy nos encontramos en un lugar extraordinario Aquí en Al Punto Restaurante Bar Está ubicado en Violetas Número 606 de la Colonia Reforma Y ahorita ya tienen servicios de desayuno Entonces pueden venir muy temprano Desayunar muy rico Pasar un buen momento agradable Y sobre todo con todas estas medidas de higiene y de seguridad Que ahorita se nos piden Llegamos, nos sanitizaron Nos pusieron gel Nos tomaron la temperatura Nos dan nuestra bolsita Para que ahí pues pongamos el cubrebocas Entonces todo, todo muy bien cuidado Muy higiénico Y es así como pues nos invitan al equipo de este programa De Conversando con Raúl Y aquí estamos Raúl con nuestros amigos de Al Punto Sí, y además buen lugar Y sí, es cierto Yo he visto en los lugares Pero en este momento podemos hablar de Al Punto Particularmente en Oaxaca Los lugares son muy cuidadosos Sí Te toman la temperatura El tema de satinizarte Sanitizarte El tema de que vengas con tu cubrebocas Obviamente para quienes vienen a disfrutar Las viandas o el café Súper consentidas Súper bien atendidas ¿Qué tal? Ahí sí, ya no se puede usar el cubrebocas Pero sin duda Un lugar muy agradable Y emblemático de Oaxaca Ya tiene mucho tiempo Sí, sí, sí Hace muchos años Yo tuve mi oficina aquí en la esquina Cuando teníamos RC Multimedios Aquí en el edificio de la esquina Y era uno de los lugares donde nos gustaba venir En aquella época veníamos en la noche a echar La copa Bueno, pues digo Una, no es ninguna Entonces, este Pero sí, un lugar muy agradable Muy agradable Muy agradable Las instalaciones muy bonitas El personal siempre muy atento Gente muy cálida Que aquí nos están recibiendo Cuidándose ellos Y cuidándonos a nosotros La verdad estamos súper consentidos Y súper agradecidos De que nos permitan estar el día de hoy Aquí con el equipo de Conversando con Raúl Y pues para empezar a conversar Raúl En este mes del amor y la amistad ¿Qué tal? No, bueno Yo creo que vas a estar muy celebrada Porque tienes Yo sé que tienes muchos pretendientes ¿O no, Cornelio? Pero yo empezaría Hoy, jueves Por una parte Diciendo Que felicito a mi amigo Cornelio Porque Antier Sí Llegó A la felicidad de las ilusiones De las puras ilusiones ¿No? Vi una foto de él Como haciendo su primera comunión Que subiste Estaba haciendo su primera comunión Incluso te puse un mensaje ¿No? Sí, sí, sí De que Que sin duda Qué buena foto Que se veía como un santo Sí Y le puse Puse puntos suspensivos ¿Puedo decir lo que le iba a poner? Claro Claro Se veía como un santo cabrón Perdón señora productora Lo digo con respeto Para mi amigo Cornelio ¿Eh? Pero bueno No sé cuántos hayas cumplido Pero tú eres como Matusalén Te ves muy bien Y pues eso Está padre ¿No? Qué bueno Qué bueno que Que te sientes bien Y sí, cierto Este es el mes Del amor Y de la amistad Mira Yo creo que Esta En este momento No No Hay muchas condiciones Para Hacer celebraciones Masivas Por ejemplo Apenas Antier Pasó el día De la Candelaria ¿No? El día de Donde se supone Que había reuniones Para celebrar Mejor dicho Que los que se sacaron El niño En la rosca Tienen que poner Los tamales Y todo Yo me mandé Comprar dos De rajas Y en la casa De ustedes Los desayuné Porque a mí me salió El niño Con mis Tres gentes Que nos apoyan Pero hasta ahí Nada más ¿No? Y con sana distancia Pero no No se pudo hacer más Y yo creo que Este 14 de febrero Pues va a ser igual Hay que Eso sí Por favor Quienes estén Enamorados No dejen de mandar Flores Rosas Rojas Porque las rosas Rojas Significan Pasión Significan Amor Fíjate lo que son Las cosas Desde la época De las semanas Santas Cuando se hacían Los viernes Del llano Cuando yo fui Líder de la universidad Aquí en el llano Se hacían Las niñas Las jóvenes Caminaban Por toda La avenida Juárez Y los galanes Hacían Vaya ¿No? Y les regalaba La feo Regalaba claveles A todas las chicas Pero ya cuando tú Tenías un interés Ahí estaban las floreras Y comprabas Tu ramo de rosas Tu ramo de claveles Fundamentalmente Y ya te acercabas Rompías la valla Y se la entregabas A la chica Que te gustaba ¿No? Y luego ya cuando Terminaba el paseo Era de 7 a 9 de la mañana Frente a lo que es Ahora el teatro ¿No? Ahí se ponía El templete Ah bueno El paseo Pero el paseo Lo hacían En el llano O en la avenida La avenida Toda lo que es Avenida Juárez No como ahora Que se hace Toda la vuelta No No Pero además Iban cientos No sé si miles De chicas Porque en la unión Y progreso En el verbo En la casa de cuna Ajá Donde eran Escuelas de puras Jóvenes Mujeres Les daban permiso Para que fueran A los viernes del llano De la universidad Porque los viernes del llano Los organizaba La federación estudiantil De la universidad Pues no era nada más Para las chicas Que estudiaban En la universidad No Podían ir De otras escuelas De todas las escuelas O que no estudiaran ¿No? Y bueno Eso lo animaba La banda de música Del estado ¿Te acuerdas? Diego Ines Ahí estaba La banda tocaba Y luego tocaba La estudiantina Y quienes transmitían El evento Porque lo estaban Transmitiendo Entrevistaban chicas Al presidente De la fe O a compañeros A compañeras Eran Sergio Javier Alcázar Nuestro gran amigo Que también Que recién Recién hace unos días Partió Y el joven Este Que era un joven Bien dotado Borques ¿No? Que era de la XAX Y la otra era La XCOA Que eran las estaciones De aquella época ¿No? Y ya al final Los dirigentes De la FEO Escogían A la madrina Del viernes del llano Y esa madrina Fíjate que lástima Ahí tengo fotos Y no las No traje Los hubiera traído Que pena Para la próxima Para la próxima Este pero Tenemos todo el mes Tenemos todo el mes Y a lo mejor El siguiente programa Toca como el 14 15 por ahí Adelante Los traemos Prometido Del viernes del llano Pero ya entonces Terminaba Ya a las nueve A la madrina Que se escogía Que generalmente Siempre se le escogía A una de las chicas Había muchísimas Jóvenes Muy hermosas Pero bueno Una tenía que escogerse ¿No? Se subía Al testrado Y el presidente De la federación Le hacía Una ofrenda En esta mañana Usted ha sido Seleccionada Como la reina La madrina De este viernes del llano Su belleza Su talento La hacen acreedora Bienvenida Reciba el saludo De los universitarios La aplaudía Y le regalábamos Un ramo De diez docenas De rosas rojas Desde entonces Se me quedó La costumbre Y cada que puedo O que he tenido Algún Tema Personal Siempre mando Diez docenas De rosas rojas Así que amigos Qué afortunado No falla Diez docenas De rosas rojas En febrero Aquí derecho Hay una Oye Como ya estás Diciendo eso Yo ya no voy A poder recibir Menos de eso ¿No? Menos de algo Que no sean codos Que vayan a salir Que ahí te mandan Un clavelito Te mandan una rosa No, no, no Para clave Mi mamá tiene Sembrados uno El que quiere Azul celeste Que le cueste Claro Fíjate Raúl Canta que estás diciendo Esto de los viernes Del llano Bueno Y retomando un poco Lo que tú ahorita Comentabas De que celebramos Esta Pues parte de la tradición Católica De la Virgen De la Candelaria En donde Obviamente Llevamos a nuestros Niños vestidos ¿Verdad? Para la misa De la Candelaria Y llevamos La vela Donde tiene Todo esto En cuestión Para nosotros Los católicos Pues todo Todo tiene un significado ¿No? Y este Pues nos tocaba Ponerlos Los tamales Como dices Todo Todo ha cambiado A raíz de la pandemia Sí Todas estas Las misas Ya no fueron presenciales Muchas ya no fueron presenciales Las pocas misas Que hubieron Pues no se les permitía Tanta gente Estuvieron controlando En las iglesias Esto Entonces Sí definitivamente Nos vino Nos vino a cambiar Nos modificó Mucho La vida Pero pues Aún así Seguimos Tratando De conservar Nuestras tradiciones Nuestras costumbres Y hacerlo En la oficina Pues igual Como fue el mismo día Del cumpleaños De nuestro productor Pues no pudimos celebrar Como en otros años En otras ocasiones Pero pues no dejamos pasar Desapercibido El hecho de los tamales Y el cumpleaños Y la foto Claro Con un pastelito Un payasito Un payasito Y déjame decirte Y déjame decirte además Que por ejemplo Bueno eso fue en la candidatura Pero ahora que viene El 14 de febrero Otra de las cosas Que eran clásicas En el día del amor Que ya viene Es domingo De este domingo Que viene el noche Una de las cosas clásicas De la época Eran las serenatas Ah sí Tú te ibas Normalmente Había dos lugares Donde podías Conseguir un trío Pero básicamente Eran los pinitos Que era una Cafetería Lonchería Cantina Restaurante Etcétera Porque se conjuntaba De todo Hacían muy buenas Cenas Y esa tenía La característica Que estaba prácticamente Abierta toda la noche Y en esa cafetería Llegaban los tríos Entonces tú llegabas Y ahí contratabas A un trío Y te ibas De serenata Había otros Que éramos más Pobretones En una etapa Y teníamos Algún amigo Que tocaba La guitarra Y que Con los amigos Te venías al llano A ensayar Para luego ir De serenata Con todas Las chicas Las novias De los amigos Era bien padre Y era un Oaxaca Que no había riesgo Ahí andabas En la calle Y ahorita te quitan Hasta la guitarra Había tríos Muy famosos En particular El trío Bueno Yo podía hablar De muchos tríos Si todavía Subsiste Y es un gran trío El trío Fantasía Por ejemplo Estaba el de Pepe Silva Estaban los de Antequera Estaba En particular Yo corrí muchas serenatas Porque era el trío De la época Con los marinos Que comandaba Enrique Espinosa Este Por cierto Afecto para la familia Partió también Antier Soledad Su hija Soledad Espinosa Gran dama Gran amiga Pero bueno Eran esos Era ese el trío Con el que llevabas Las serenatas A veces La chica Salía Un día que salía Es que ya la habías hecho Bueno Porque muchas veces Eran como para Romancear Pues todavía No te decían Sí Porque en aquella época Tenías Era como parte Para conquistarla Exacto Porque en aquella época Sí se requería La declaración formal Es decir Tú o no Y además Se tardaba uno Un mes o más En que te dijeran Sí Entonces Las acompañabas Por ejemplo Podías ir por ellas A la escuela Cargabas la mochila ¿No? O en el llano En el zócalo Los domingos Después de la misa De doce Las acompañabas Y ahí ya Te Ya Llegaba un momento En que le decías Oye Fulana ¿No? Como Yo quiero decirte Pues que me gustas mucho Que eres una chica Muy linda Te quiero pedir Que seas mi novia Ay que padre Ajá Entonces Todo ese ritual Entonces había veces Que parte del ritual De la conquista Pues era llevar serenata ¿No? Ajá ¿No? Tres regalos Por ejemplo Era clásica ¿No? Sí Este Bueno Para qué recordar Pero Sí recuérdalo Y habrá jóvenes Que no lo sepan Raúl ¿No? Claro Como era en aquella época ¿No? Y ojalá todo eso regresara Pues sí Entonces Si la chica se asomaba Ese sí ya era un triunfo Histórico Digo De aquella Y si no se asomaba Era porque de plano No quería nada Podía ser Había otra señal intermedia Ajá Que te prendiera la luz Ajá ¿En serio? Ajá Y de repente ¡Bum! Se prendía la luz De la recámara De la ventana Y ya tú Voy bien Ya es una señal De que vas bien Pero a veces No había nada Y entonces Pues tenías que acabar De cantar Y retirarte Y los del trío Has ido Híjole joven Pues sí Bueno Ni modo Pues ya tenías Que seguir Labrando ¿No? Y luego Había dos veces Nos echaron balazos Los papás Porque también En aquella época Había una cultura De mucha protección A las jóvenes Y los padres Había padres Muy celosos ¿No? Me acuerdo que un amigo Nos llevó un día A una serenata Ahí por Cerro del Fortín Y bolas Mano De repente ¡Pah! ¡Pah! Los balazos A correr ¿No? Hasta el trío Corrió Bueno Era el tema ¿No? Era otra época Todas esas épocas Del amor La conquista Las chicas Dando vueltas En el zócalo Yo la verdad De chavo Tuve muy mala suerte No me hacían caso Me cortaron Seis veces Las seis primeras Que me declaré Me cortaron Mano Ni modos Pero ahora ¿Qué tal? No Y ahora Ya nosotros Estamos En otra dimensión Ecológica Pero Tuve una Chica Que Somos muy buenos amigos Que me le declaré Yo era medio necio ¿No? Entonces me le declaré Una vez Dos veces Y ahí va yo Por la tercera Y que viene Una de sus amigas Su mejor amiga Que era amiga mía También Mira Raúl Dice fulana Que ya no te le declares Que ya no le insistes No le insistes A ver Eres feo En los lacios No tienes coche Y eres mal estudiante O regular No tienes nada Que ofrecer Porque en aquella época Ir a dar vueltas Al zócalo Las chicas iban Daban vueltas Y tú ibas En tu coche Alrededor Yo tenía un amigo Que tenía uno de esos Chevrolet Largotes Que parecían Barracudas Sí como lancha Que tenían Sus calaveras Grandotas Que parecían Aletas Y sus vidrios Grandes Y ahí íbamos Era un gusto Dar vueltas Y luego En el zócalo En las noches Cuando ya En la mañana Iban a misa de 12 Era clásico A la catedral Salían Y a dar vueltas En el zócalo Y ahí es donde También dabas vueltas Con el coche Pero lo más Concurrido No sé si tú Estés de acuerdo Cornelio Si te acuerdas No tú eras muy niño Este Ah sí Seguro Sí muy niño Y lo más Lo más concurrido Era en las noches Los domingos En la noche Porque en la tarde Te ibas Al cine Era clásico Ir al cine O ibas al Oaxaca Ajá O ibas a Laicalá ¿Ya? Ya También estaba el Mitla Pero ahí iban Mandé El Cinelandia El Cinelandia Pero ese Estaba muy oscuro Ya eso era Para otra etapa Era cuando ya Era tu novia Conce Que tú lo dices Porque no quiero Que lo vayan a acusar A mí de Los tiempos Han cambiado Este Y Estaba el Cinelandia Y también estaba El Reforma ¿No? Pero más concurridos Los domingos Eran El Oaxaca Y Laicalá El Mitla Era El Oaxaca Era el que estaba Sobre Morelos Sí, sí, sí Claro, es un estacionamiento Es un estacionamiento Y Laicalá Pues el Teatro Alcalá Que en esa época Era cine Y los operaba La operadora De teatros El señor Cámara Un hombre muy generoso Muy atento Era el gerente Este En esa época Bueno Entonces ya salían Y ya la salida Era ir a dar vueltas Al Zoc Al Zoc Generalmente Muchas chicas Las acompañaban Sus papás Y sus papás Se sentaban En las bancas Y las niñas Daban vuelta Y Las que ya tenían novio Las podían acompañar Los novios Las que no tenían novio Ahí no podías acercarte Si eras pretenso Ah, no Y entonces Además Los niños bonitos De la época Y los niños Que tenían potencial Claro Sí ¿No? Tú me entiendes Sí, sí, sí Esos se paraban En la esquina De Hidalgo Y Armenta No, no ¿Qué es la que sube? Valdivieso Ándale Enfrente Del Marqués del Valle De donde estaba El Ladies Bar ¿No? Ahí esa esquina Es donde veías A todos los niños Bonitos de la época No voy a dar Apellidos Porque no quiero Claro Pero sabemos Pero eran los niños Que eran los hijos De los Y además Era una sociedad Muy interrelacionada La de la época Porque eran los hijos De aquellos que tenían Empresas Claro Concesiones Negocios Bien, pues No, nada Y ellos eran Ocupaban ahí Y ahí estaba Clavelito Clavelito era un joven Chinito Eh Lo voy a decir Con mucho respeto Era gay Y era el que vendía Ramos de rosas Que eso si podías En un momento Decías A ver Te contrato un ramo De rosas Y voy a Y se lo llevas Él Él lo llevaba Él lo llevaba A la chica Y le decía De parte de aquel Ya tú levantabas la mano ¿No? Qué tiempos ¿No? Sí Los que no teníamos coche Y no éramos ricos Esos no podíamos estar en esquina Porque nos veían feo Yo me acuerdo Que yo Yo en esa época Estoy hablando Que tendría yo unos Dieciséis Diecisiete años Pero qué padre Ojalá regresaran a eso Esas Tenía yo Me daba mi papá Mi domingo Y entonces Era dos pesos Y con esos dos pesos Iba yo A la entrada De los villares Que estaban en el portal Y Nosotros creo que Está un mayordomo Ah ya Sí, sí Y estaban abajo Los tacos del guajolote Y aparte Y aquí estaban Los tacos de sierrita Del papá De los señores sierra Y me echaba yo Mis cinco tacos Y mi refresco Y luego Tomaba yo mi chopper Tenía una bicicleta chaparrita Son los choppers Ah, sí Sí, sí, sí ¿No? Le agarraba mi chopper Y me iba yo a parar Como yo no podía Pararme en la esquina De donde estaban Los niños bien Entonces yo me paraba Enfrente del reloj De catedral Y ahí me ponía yo Con mi chopper Y ahí Me ponía yo Porque había una niña Que me gustaba Sí, cabrón Y esa chica Sí tenía novio Ah, o sea Te gustaba La del novio Caminaba Espérame, verás Caminaba así Era una niña muy bonita Tenía unos ojos Grandes Lindos Un pelo negro largo Que lo tenía Hasta la cintura Siempre vestía Un chemis azul Y sus zapatos De charol ¿No? No me acuerdo ¿No? Y luego iba el novio Pero déjame decirte Que el novio Era un joven De los más ¿Qué diríamos? Demandados En Oaxaca Porque además Era güerito Tenía la nariz Respingada Rubio Pero el pelo Encrespadito Ojos azules Chulísimo El cabrón Entonces Hubo un momento No, no es cierto Pero lo acompañabas Yo como me acuerdo De esa pareja No, pues Que Esperanzas ¿No? ¿Cómo lo iba a competir Con aquel Hermano? Bueno Qué historias ¿No? Sí Y al final Se casaron Aquellos No 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 se casaron No, no, no Y la chica Se casó Con otra persona Después ¿No? Pero vamos Yo quería El final De esa historia Sí, pues Sí No, bueno Este Es la vida Oye, pero Qué hermoso Algo hermoso Que acabas de contar Ahorita Independientemente De todo el ritual Que se hacía Lo de clavelito ¿No? Yo creo que Era un personaje Característico De esa época ¿No? Y el que lo hacía De mensajero Y hasta en dado momento Hasta como de cupido ¿No? Pues sí Sí Iba a entregar las flores Iba a entregar las flores Qué hermoso Y en su caso de él Él vendía Puros claveles Por eso era clavelito Por eso le decían Clavelito Qué buena onda ¿No? Sí, qué padre Eran los tiempos Así que Allá hay un tip Para alguien Que nos esté viendo ¿No? Y que quiera Revivir estos momentos Pues puede regresar Esto digo Porque sí Las florerías Tienen este servicio De llevar Pero pues luego No es lo mismo Digo así Por más que lleve La tarjeta Y eso No es como Esta parte también Yo digo que Si tienes razón Es decir Es muy padre O por lo menos Que tú llegues Que tú llegues Y entregues Porque yo siempre he pensado Que los ojos son la ventana del corazón y del alma Sí, 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 sí Y cuando tú llegas con alguien Incluso no solo en los temas de aquí del romance Sino en cualquier circunstancia Y conversas A mí generalmente me gustan mucho las conversaciones personales Porque ver a los ojos A tu interlocutor o interlocutora Ah, claro Te dice mucho Sí Nosotros transmitimos con los ojos Qué sentimos o qué pensamos Y eso Pues eso era muy padre, ¿no? Sí La verdad Qué grandes épocas Sí, qué hermosas anécdotas nos cuentas, Raúl Y ojalá, ojalá esta parte del romanticismo llegara De hecho nosotros aquí en Radio Superación Tenemos un programa que se llama Románticamente En donde pues hablamos de Bueno, hablan nuestros conductores del romanticismo Y queremos que regrese esa época de las serinatas De los mariachis, de los tríos, ¿no? Y entonces es parte de volver a revivir eso Y el hecho de que también pues le pidan a la chica Ahora que sea su novia Porque ahora, bueno, es un poco extraño ahora Cómo se hacen novios, ¿no? Mira, cada época tiene sus etapas Sus conceptos, sus estilos Estamos viviendo una etapa muy dinámica de la sociedad Los temas también de las tecnologías Las nuevas tecnologías que te permiten ahora Con las redes sociales, con el WhatsApp Con el Internet Todo ello tener una comunicación Tal vez no presencial Desde mi punto de vista más informal Menos, sí, más informal Porque te aleja Pero pues son las circunstancias Es instantánea nuestra comunicación Pero así se pierde esta parte Las circunstancias actuales, ¿no? En aquella época ni siquiera era por teléfono Yo todavía me acuerdo Que en mi casa había teléfonos Que descolgabas el auricular Y hablabas acá, ¿no? Y tenías que hacerla así Para que la operadora te comunicara Con el teléfono que querías hablar Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Mejor ibas ahí por el pan, ¿no? Mejor ibas hasta su casa, ¿no? Pues sí, porque también ibas por el pan, ¿no? Eso era clásico También dentro del enamoramiento Decías, ¿a qué horas vas por el pan? Exacto ¿A qué horas vas por el pan? Oye, ahora ya ni para ir por el pan Porque ya pasa el de la camionetita, ¿no? El del panadero con el pan Que por cierto, a ver si le quitan esa canción Ya pasa, ya ni siquiera va a decir Bueno, pues voy por el pan Y además había muchas formas En la misma época era muy romántica Mira, toda esa etapa, por ejemplo Del siglo pasado Finales de los cincuentas Todavía a los sesentas La época de oro del cine nacional Oye, las canciones de Pedro Infante No vayamos lejos, ¿no? Hace unos días No, hombre, no Pero, y de dolor Y de amor Y de desamor ¿Qué tal la de 100 años? Claro, pasaste Ay, sí A mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí ¡Guau! Te vi sin que me vieras Te hablé Sin que me oyeras Y toda mi amargura O la otra Hay una que me encanta De Pedro Infante Que se llama Las tres cosas ¿No la has oído? No Oye, te la voy a mandar ¿Tú la has oído? Las tres cosas O serán tus ojos O será tu pelo O será tu boca O son las tres cosas Que me han vuelto loco ¿Eh? Hijo ¡Guau! La voy a descargar ahorita Sí, 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 sí Sí, no, bueno Eran otras épocas Bueno, son las épocas también Bueno, ya un poco más para acá Las épocas del romanticismo En la poesía ¿No? Del amor y del desamor Yo sigo sosteniendo para mí Que Benedetti Es de los grandes Nervo Este también Escribió Neruda Por supuesto también Pero También esa era otra forma De enamorar De clamar un poema ¿No? Este Ese era un punto O bueno ya O escribir Y muchas gracias Escribir Lo copiabas Lo escribías Y te lo mandaban ¿No? Cuando hacíamos Las tarjetitas Que se daban En la En la En los paseos Del Viernes del Llano Aparte de su ramo De claveles A todas las chicas Que iban Al paseo El Viernes del Llano Se les daba Una tarjetita Con un verso Que generalmente Eran las rimas De Beckett ¿No? Volverán las oscuras Golondrinas De tu balcón Sus nidos a colgar Y otra vez Con el ala Sus cristales Jugando Llamarán Pero aquellas Cuyo el vuelo Refrenaban Tu hermosura Y mi dicha Contemplar Aquellas Que aprendieron Nuestros nombres Esas No volverán Volverán Del amor A tus oídos Las palabras Ardientes A sonar Tu corazón De su profundo sueño Tal vez Despertará Pero mudo Absorto Y de rodillas Como se adora A Dios Ante su altar Como yo te he querido Desengáñate Así no te querrán ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Beckett No, buenísima ¿No? Buenísima Un blanco sudario Sobre mi vida Rota Ya no hay en mi vida Ni una hora serena Pregúntale a la luna Pregúntale a la fuente Que alegre salta Ellas Sabrán decirte Lo que expresar No puedo El corazón sincero Que te ofrecí algún día Con el amor Sin límites Que para ti tenía Con burlas Y desprecios Al fin Lo destrozaste Pero no importa Pues si no tengo corazón En el pecho No de poder mucho El daño Que me has hecho Y he de afrontar Valiente Las pruebas De la vida Sin temor Que sangre Por más tiempo De herida ¿Me pides Que te olvide? ¿Es que acaso El olvido Borrar puede un amor Como el que yo Te he tenido? Mas aunque rompa Mi alma Lo haré Para agradarte He de olvidarlo todo Puesto que tú Lo quieres Y al igual Que se extinguen En las férreas Montañas Los juegos De sus rojas Plutónicas Entrañas Extinguiré La llama Que mi pecho Debora Y el fuego Traicionero Que en mis pupilas Arde Me siento Tan cansado Me siento Tan cobarde Que cruzar Por la vida Sin tu amor Me da miedo Y no Para amar De nuevo No Ya es demasiado Tarde Se llama Demasiado Tarde Está buena ¿No? Me quedé Sin habla No hay de todo Hay una que dice Sé que tu amor He quitado Un hombre Que es tu marido Pero esa es otra Ese ya es de otro nivel Y de otro horario O aquella que dice ¿Cómo es la de los pecados capitales? No, no, no ¿Cómo va? Codicia con avaricia Gula, envidia y pereza Traigo dentro de mi pecho Los pecados capitales Los siete No Son setenta En catecismo De amantes Y no quiero confesión Nada que de ti me aparte Que estoy pidiendo al infierno Donde cuando me achicharre Catorcecientos pecados Echen de gusto A tu imagen Ese estaba enojado Porque lo habían dejado ¿Qué onda? ¿Ya platicamos del menú? ¿Otro café? Sí, yo creo que sí Otro café Les digo que estamos Súper bien conscientes Yo soy la envidia de muchos Imaginen Aquí en Al Punto Un lugar precioso Un rico café Pero sobre todo La compañía de Raúl Y diciendo estos poemas No, hombre, Raúl ¿Cuántas me están envidiando? No, hombre, por favor Bueno, es que ya le entramos Hoy a la poesía Nunca la habíamos entrado De esa manera Había yo leído Algunas de Mario Benedetti Pero Pero es que A mí me gustaba declamar Déjame decirte Que en las serenatas De mis amigos El declamador Era yo Siempre con el trío Había canciones Donde se prestaba Para versos cortos Como estos de Beckett ¿No? Y este Y entonces yo declamaba Yo era el declamador oficial Del grupo de cuates ¿No? Hay una poesía muy bonita Ya que estamos en la poesía De Manuel Acuña Manuel Acuña Escribió esta poesía Y después se suicidó Después de escribirle A su amada ¿No? Pues bien Yo necesito decirte Que te quiero Decirte que te adoro Con todo el corazón Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto Y al grito en que te imploro Te imploro Y hablo en nombre De este gran amor No quiero que tú sepas Que ya hace muchos días Que estoy enfermo Y pálido De tanto no dormir Que ya se han muerto Todas las esperanzas mías Que ya no sé Ni dónde Estaba el porvenir De noche Cuando pongo Mis sienes En la almohada Y así otro mundo Quiero mi espíritu Volver Camino Mucho Mucho Y al fin De la jornada Las formas De mi madre Se pierden En la nada Y tú Y tú de nuevo Vuelves En mi alma Aparecer Comprendo que tus besos Jamás han de ser míos Comprendo que en tus ojos No me he de ver jamás Y te amo Y en mis locos Y ardientes Desvaríos Bendigo tus desdenes Adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos Te quiero Te quiero mucho más A veces pienso en darte Mi eterna despedida Borrarte en mi recuerdo Y hundirte en mi pasión Más eso es en vano todo ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga Pedazo de mi vida? Con este corazón Y bolas que se matan Eran otros tiempos Ahí sí las niñas De la Gaisos Ahí no te hacían caso Ah, qué cosa ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que así son las Son las Los temas de la Los temas de la vida Del amor? Del amor y del amor Bueno, compañeros Compañeras, amigas Gracias Cafecito Gracias Te devuelvo Bien atendidos Aquí por favor Vénganse para acá Aquí el paseo Oye, hay que platicar Sobre el menú Y platicar ¿Contigo o con quién? Por supuesto A ver, ya o al ratito Pues ¿Sí? Ah, hacemos un corte Que vengan Ahorita nos platican Terminemos con el tema Del amor Porque va a tocar Precisamente Este El catorce De este domingo En ocho No tenemos programa La próxima semana Entonces es válido Hablar del amor En este momento De veras Recuperemos Esa esencia Del romanticismo No perdemos nada Con recuperarlo No perdemos nada Con volver Y llegar En la medida De las posibilidades De estas circunstancias Que vivimos Y decirle Te amo Y entregarle un ramo No falla Bueno, casi no falla Bueno Es parte de Y ya serenata Pues ya le pones Le puedes poner Con la música También ¿No? También las veladas Personales Son increíbles Nunca has bailado Tú con tu novio Solita Así Rico A media luz ¿No? Sí Es padre Sí Es así Que te sorprenda Bueno Eso ya es después de Entremos en detalles Porque lo había empezado Uno aquí Con la Nosotros Este Raúl Con este Monse Que tú lo estás diciendo Sí, mano Porque Imagínate No, no, no Pero mira El amor es válido En cualquier momento Yo tengo un secretario Particular Que está enamorado De mi secretaria Particular Que Que trabaja Ahí con nosotros Y vieras Qué buena Qué buena vibra Entre ellos Y yo sí Discretamente Público Ustedes lo saben No voy a dar nombres No vamos a dar nombres Pero pues No vamos a dar nombres Pero la cámara se volvió Pero acaba de llegar Y se sentó aquí Y nos estábamos pasando Muy bien Ay, Dios Es broma Esa Yo bromeo A mí me gusta mucho Cotorrear No, y Raúl Es muy divertido Muy, muy divertido Siempre muy ameno Platicar con él La verdad Es una Yo vuelvo a decirlo Yo estoy Soy muy afortunada De contar Con la amistad de Raúl La verdad Le aprende uno mucho Es una Es una personalidad Es un gran periodista Pero con una calidez humana Y una sencillez Que de verdad Raúl Yo me siento muy afortunada Y agradecida De contar Con tu amistad Y poder compartir micrófono Contigo Gracias Y ahorita pues Muy envidiada Por todos los poemas Que ha dicho ahorita Raúl ¿Qué tal? Pues sí Caray Pero ahora me faltan Las rosas Y ya está todo El kit completo Otra muy buena Era la del seminarista De los ojos negros Sí, híjole ¿Mejor lo leo? Mejor Vamos a leer uno De Benedetti Que a mí me encanta ¿Le parece bien Mi productora? Gracias Porque es un poema Un poco largo Pero me gusta mucho Porque es muy vivencial Se llama Mucho más grave Hay varios poemas De Benedetti Que son muy clásicos Táctica y estrategia Es clásico Por ejemplo Muy conocidos Pero hay otros Que son poco conocidos Este es un poco Es poco conocido Es un poquito largo Todas las parcelas De mi vida Tienen algo tuyo Y eso en verdad No es nada extraordinario Vos lo sabes Tan objetivamente Como yo Sin embargo Hay algo que quisiera Aclararte Aclararte Cuando digo Todas las parcelas No me refiero Solo a esto De ahora A esto De esperarte Y aleluya Encontrarte Y carajo Perderte Y volverte Y volverte a encontrar Y ojalá Nada más No me refiero Solo A que de pronto Digas Voy a llorar Y yo Con un discreto Nudo en la garganta Te digo Bueno Llora Y que un lindo Aguacero Invisible Nos ampare Y quizás Por eso salga Enseguida el sol Fíjate que metáforas Si Si me refiero Y tu me refieres O yo me refiero Solo A que día tras día Aumenta el stock De nuestras pequeñas Y decisivas Complicidades Y eso es cierto Las relaciones De amor Son complicidades De las buenas Si Son complicidades De las buenas O que yo pueda O creerme que puedo Convertir Mis reveses En victorias O me hagas El tierno regalo De tu más Reciente Desesperación No La cosa es Muchísimo más grave Cuando digo Todas las parcelas Quiero decir Que además De ese dulce Cataclismo También Estás Reescribiendo Mi juventud Mi infancia Esa edad En que uno dice Cosas adultas Y solemnes Y los solemnes Adultos La celebran Y vos en cambio Sabes Que eso no sirve Quiero decir Que estás Rearmando Mi adolescencia Ese tiempo En que fui Un viejo Cargado De recelos Y vos sabéis En cambio Extraer De ese páramo Mi germen De alegría Y regarlo Con tu mirada Con tu mirada Que profundidad Bueno a mí me encanta Benedetti Ya Viene el corolario Quiero decir Que estás Sacudiendo Mi juventud Ese cántaro Que nadie tomó Nunca en sus manos Esa sombra Que nadie Arrimó A su sombra Y vos en cambio Sabes estremecerla Y hasta Empiecen a caer Las hojas secas Y quede La armazón De mi verdad Sin proezas Quiero decir Que estás Abrazando Mi madurez Esta mezcla De estupor Y experiencia Este extraño Confín De angustia Y nieve La madurez Cuando Empieza a caer El ocaso Esta Bujía Que ilumina La muerte La madurez Este precipicio De la pobre vida Como vos Y como ves Es más grave Muchísimo más grave Porque con estas Y con otras palabras Quiero decir Que no sois Tan solo La querida muchacha Que sois Sino también Las espléndidas O cautelosas Mujeres Que quise Quise querer O quiero Porque gracias a ti He descubierto Dirás Que ya era hora Y con razón Que el amor Es una bahía Linda y generosa Que se ilumina Y se escurece Según venga la vida Eso es el amor Sí Una bahía Donde los barcos Llegan Se marchan Llegan Con pájaros Y agurios Y se van Con sirenas Y nubarrones Una bahía Una bahía Linda y generosa Donde los barcos Llegan Y se van Pero tú Vos Por favor No te vayas Qué hermoso Qué hermoso ¿A poco no está lindo Este poema? Claro No, está Muy lindo Y sobre todo Que tú lo estés diciendo Con esa gran voz Y ese gran sentimiento Que le pones Raúl Extraordinario A lo mejor Lo estaba dedicando Alguien Tú que sabes Digo Suele suceder ¿No señora? Ahora Con ese sentimiento Sí Bueno Vamos a un corte Vamos Y regresamos No te me dices A ir con tres Dallas, Texas Dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial De Radio Sondrive Tienes que estar A ir Tienes que estar A ir Organiza Alianza Internacional De Radio Zedair Es Mundial Amigos Pues gracias Por continuar Con nosotros En el programa De Conversando Con Raúl Que bien La estamos pasando Raúl ¿Verdad? Platicando anécdotas Poemas Poemas Dichos por ti Todas las cosas Que hemos vivido No Y las que nos faltan Por vivir Ah no Es así Tiene la plena seguridad Pero mira Bien acompañado Invitado de lujo Gracias En gusto de nosotros En gusto de nosotros De grupo gastronómico Tomasín Tener a personajes Revolveres del estado De Oaxaca Gente maravillosa Gente agradable De verdad Para nosotros Es un gusto Es un placer Tenerlos en esta Su casa Bienvenidos Y déjenme decirles Algo que a mí me parece Que es importante Nosotros cuando llegamos Fuimos recibidos Con todas Con todas Las previsiones De seguridad Y de Para la salud Eso es algo Que yo felicito Al lugar Que tengan Siempre Todos los elementos Para cuidar No Gracias Pero voy a agregar algo Ya que estábamos Aquí sentados Yo me quité El cubrebocas También se lo quitó Monce Y debo reconocer Algo que a mí Me acaba de gustar Mucho Porque miren En la vida Los detalles Son los que cuentan Un detalle Cambia Ahorita que Que llegaste Le dije Le pedí Le dije Oye Que te parece Antes de que entráramos De nuevo Al aire Le dije Que te parece Si te quitas La máscara O el cubrebocas Y con un gran Afecto Y buena vibra Me dijiste No Aquí no podemos Quitarlo Es parte De La política De esta empresa ¿Sabes qué? Te felicito No, gracias Porque esto es congruencia Eso es lo que marca La diferencia De veras No, gracias Y de verdad Les agradezco Muchos palabras Es un tema de salud Que tenemos que Estarnos cuidando todos Indudablemente Claro Y esta experiencia Desafortunada Que estamos viviendo Pues nos va a servir Más adelante Para empezar a Construir cosas positivas En nuestro medio Sin duda Que muchas veces Nos hace falta Les cuidamos Pero esto es constancia Es constancia Como el lavado de manos Que es fundamental Es algo tan especial El gel Sanitizar Todo el tema La temperatura Bien, bien, bien Excelente No, pues gracias Y de verdad Que es un placer Y un gusto Tenerlos en esta Sucursal De Grupo Gastónomico Damasí Gracias Pues nosotros Súper agradecidos De estar aquí ¿Verdad Raúl? Y como Pues reiteramos El café está buenísimo Sí El café De primera ¿Dónde lo traes? ¿De pluma? ¿De dónde? Sí, de hecho De pluma y de algo Un café muy exquisito Muy aromático No Huele muy rico Huele muy rico Ha tenido mucha aceptación Entre nuestra clientela Entre nuestro personal De que nosotros también De repente Le gustamos de una taza de café Y de verdad Exquisito Muy rico Excelente Riquísimo Estamos súper consentidos Bien atendidos Agradecidos De que nos hayan permitido Y que bueno Nos hayan invitado A grabar este programa Aquí de Conversando con Raúl Y como lo dijo Ahorita Raúl Fuimos recibidos Con todas estas medidas De higiene y de seguridad Obviamente Lo hacen Por el cuidado De la misma gente Que trabaja acá Y pues obviamente Cuidan a sus clientes Pero cuéntanos Jorge Ahorita que está Toda esta situación De la pandemia ¿Qué horario tienen? ¿Qué capacidad Están trabajando ahorita? Sí, claro Con todo gusto Montse Estamos laburando De nueve de la mañana Que hicimos Con nuestros exquisitos Desayunos De nueve a doce del día Y de doce del día A nueve de la noche Continuamos con servicio De restauranbar Afortunadamente Pues gracias a Dios Hemos tenido una aceptación Nuestra clientela Con todas las medidas Y protocolos de seguridad Que se merecen Y nos merecemos Con una capacidad De al cuarenta por ciento Tuvimos que retirar mesas Sillas Para poder cumplir Con los protocolos de seguridad La sana distancia Que es fundamental Y en base a eso Pues gracias a Dios La aceptación De nuestra clientela Contando siempre Con la calidad Y el servicio Que nos distingue Para poder sacar adelante Este negocio Y nuestra familia Sobre todo Que es lo más importante De los desayunos ¿Qué es lo que tú Más recomendarías? Todo Todo De verdad No puedo decir Una frijoladita No yo Porque de verdad Todos nuestros platillos Están exquisitos Muy oaxaqueños Totalmente Ese es un tema También muy importante Que tomamos Retomamos Con el compromiso Con la sociedad oaxaqueña Con los productores De que nuestra carta Sea enfocada A todo lo oaxaqueño Claro Anteriormente Teníamos cortes Ribá, New York Entonces Decidimos retirarnos De la carta Y enfocarnos A lo oaxaqueño A lo local Para que pues Todo sea una armonía Y todo quede En el estado de Oaxaqueño De los siete moles ¿Cuáles hacen? No, trabajamos con el coloradito Que es el que tiene Más aceptación El chichilo también El verde de espinazo Que también Riquísimo Pero es un día cada uno Todos los días Los vamos manejando Vamos programando Nuestro rol de botanas Para no ser repetitivos No podamos Nada más enfocarnos En dos, tres botanitas Nuestras botanas Son extensas Muy ricas Generosas Y sobre todo Pues como repito Lo local Nos quedamos con lo oaxaqueño Y todo excelente Muy rico De verdad Tienen que volver A regresar Sin duda A las empresas Probarlos De verdad Oye El chichilo Por cierto Fíjate lo que son las cosas Lo clásico Bueno es nuestro mole negro ¿No? Y el coloradito Sin duda Las enchiladas Wow Con un buen tazajo Que sea de ebras Sin duda Pero el chichilo Hay dos moles Que a mi me encantan Uno es el chichilo Porque yo veía Como lo hacía mi abuela Lleva tortilla quemada Así es Tortilla quemada Y los chiles Es el chihuatle Así es ¿Estás de acuerdo? Claro Y es una combinación Única en el mundo El chichilo Ojo Que muy difícilmente Todas personas Pueden Pueden prepararlo Sí ¿Tienes buena cocinera? Sí Afortunadamente tenemos Contamos con cocineras Tradicionales Escuela de cocinas Tradicionales Entonces nuestra comida Fue enfocada En ese tema Y el otro Perdón que interrumpa El otro es el verde El verde de espinazo Sí Ese también es uno De los clásicos De nuestros moles Digo Digo maestros Porque son maestros Son maestros ¿Por qué no los vamos a No los hacen En ningún lado del mundo? No ¿Eh? Digo ninguno Pero vamos en particular A mi estos dos Me encantan Estos dos Y seguramente También El amarillo ¿No? Así es El amarillo También que es un mole También que también Tiene mucha aceptación Y la preparación Que llevamos aquí Para este platillo También es muy precisa Y muy exacta ¿Para qué? Para que saque su tono Como debe Su color Y su sabor Sí porque Cuenta mucho Desde la preparación El hervido Los condimentos Que no falta El chayote Por ejemplo El amarillo Y los chochoyotes ¿No? Los chochoyotes Claro Que son Los chochoyotes Que son clásicos ¿Tienes chapulines? Así es Tenemos Ahorita les vamos a ofrecer Dentro de nuestro Menú que tenemos Los chapulines Es algo que nunca puede faltar En ninguna cocina Son afrodisiacos En serio Oye Y hay mezcalito No claro Fíjate que hace Cuántos años Ya un resto de años Tenía un amigo Que me invitaba A sus cumpleaños En Ejutla Fue la primera vez En su casa Que yo probé El mezcal Con un alacrán En la botella Ese era un Pero años después Me dio Con marihuana Hoy ya lo podemos decir Porque ya está Autorizada Ya es medicinal Pero Exquisito el mezcal Como sea ¿No? Digo Siempre te tomas Tu buen mezcal Teníamos un amigo Cuando yo trabajé En la SEP Un día hicimos Una reunión En Cocoyoc De reunión De las unidades De servicios Descentralizados De la SEP Y ya el día Que se clausuró En ese día Ya se acabó Esa cosa ¿No? El vacacho blanco Se acabó Y entonces Si quería salir A Cuautla A comprar Podía salir A las 12 de la noche Pero ya no te dejaban Entrar a Cocoyoc ¿Qué caso tenía Ir por A comprar? Y entonces Alguien dijo Fulano Teníamos un amigo Que estaba un poquito Obeso La verdad Y él Llevaba siempre Un garrafón ¿Sabes de qué era ese garrafón? De mezcal Con marihuana Y lo usaba Y lo usaba Para untárselo Para sus rumas Tenía rumas Y con eso Se componía Entonces Le fuimos A expropiar El garrafón A nuestro cuat Y nos fregamos Medio garrafón De mezcal Con marihuana Te estoy hablando De hace un friego De años ¿Eh? ¿Qué cosas? No dejaron sin su remedio Anécdotas Historias Digo que Cuando surgen En momentos No hombre Son Quedan marcadísimas Muy marcadas Esos momentos De convivencia Pasal Pero además Bien lo dicen Nuestros refranes Los refranes populares Son algo espléndido Y además Para todo mal Mezcal Para todo bien También ¿No? Sí Esa frase Es internacional Es mundial Esa frase Esa frase ya es de Oaxaca O sea Totalmente Que fue creada exactamente Fue Sustió aquí en el estado de Oaxaca Sí, sí Excelente Oye ¿Qué días? ¿Qué días? De lunes a domingo Tenemos servicio De lunes a sábado Como repito El horario De nueve de la mañana Con los trasayunos De nueve a doce Y de doce del día A nueve de la noche Cumpliendo todas las medidas Y protocolos de seguridad Los domingos no abren Domingos no elaboramos Ya ves Pues si querías venir El domingo catorce ¿Y el domingo catorce? Ya tenemos armado Un programa Sí, cierto Para catorce Vamos a festejar La sucursal La sucursal ¿Verdad? Muchos pretendientes Monse llena la sucursal No, 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 no No, no, no No es efectivo Sí, sí Sin duda alguna No, sin duda alguna Bueno Va a ser una buena publicidad Monse En nuestra sucursal Oye Acompañándome Sí Vas a abrir entonces El trece El trece Domingo catorce No, no vamos a elaborar ¿Qué va a ser mejor? ¿La comida o la cena? Todo Todo Pero ¿Qué va a ser la musiquita? La música La vamos a iniciar A partir de las ocho de la noche Y vamos a tener estos hoy Imitadores A las diez de la noche Ok ¿Me puedes reservar una mesa? Claro, señor Raúl Que hasta ya nos va a ser un placer Incluso tenerlo en esta Nuestra sucursal Perdón Tengo derecho, ¿no? Muy bien Bueno Ya Aquí estoy Agendado Para dos personas Perfecto Yo voy a estar en la otra mesa Viendo con quién viene Raúl Oye Si tienes derecho, Raúl Sin duda Soy soltero ¿Qué quieres? Digo Con todo respeto lo digo Pero Pero seguro que voy a estar En la otra mesa viendo ¿Aquí vas a venir Raúl? A ver Esa cabecilla va a tener Como tres o cuatro Ahí alrededor, hermano No La que tiene problemas serios En este tema Eres tú Con tantos enamorados Que tienes Yo pensé Porque nadie invita a Montse No seas presumida Si ya Ya sabemos Cómo se masca la iguana acá, ¿no? Ay, te felicito De veras Qué gustazo Estar en tu En tu lugar Ver con esa pasión Con que ustedes lo atienden La buena vibra De los chavos Que están en el servicio Mira Un Un detalle Los detalles fundamentales De un negocio Son tres Desde mi punto de vista Uno Uno Es la calidad De lo que sirvas ¿No? Que esté bien hecho Uno Dos Es El servicio La La forma como que te atiendan Porque Estás de acuerdo Que alguna Algunas veces Hay quienes te hacen caras ¿No? Ah, sí Qué horrible Sí, sí, sí Un mercado Y tres Es el entorno Es decir El ambiente Que se genere Cuando esas tres cosas confluyen Es un éxito Y este lugar Es un éxito No, pues gracias A vos No, de veras Nos apasiona nuestro trabajo Sí Apasionarnos Y de verdad Debe ser Debe ser Y lo conozco bien Déjame decirte Porque yo fui restaurantero Yo tuve dos restaurantes Ya lo hemos platicado En la Ciudad de México Y eso era fundamental Yo me iba a las seis de la mañana A la Merced A comprar los implementos Y hacíamos también comida oaxaqueña Por eso te conozco Del chichilo Del verdo Porque yo Una señora Que había trabajado En la casa tuya Gracias Fue la que se fue a México A trabajar con nosotros Entonces Eso El servicio Es fundamental La calidad es fundamental Y la buena vibra La atención ¿No? El tener Esa posibilidad Y además Te aguantas Porque luego hay clientes Mamones ¿No? Digo ¿Sí o no? Hay clientes difíciles Clientes difíciles A ver Me dejan platicar una anécdota De cuando yo tenía Mi restaurante en México El Marqués de Oaxaca En el 94 A mí me eligieron Diputado Federal Entonces Entré a la Cámara de Diputados Era yo diputado Y me eligieron Para ser secretario De la Comisión de Energéticos De la Cámara Que en esa etapa Era de las más importantes Porque estaba todo el tema Energético En el debate Este Las energías secundarias Era un debate fuerte Y yo seguía manteniendo Mi restaurante Entonces Yo era diputado Pero luego me iba Mi changarro A atender Porque estás de acuerdo Que uno debe ser Cantinero Lavar baños Barrer Garrotero Mesero Capitán Porque ese es el éxito Así es Es correcto ¿Estás de acuerdo? Así es De acuerdo Es decir El que se quiera hacer Que yo soy papas fritas Porque soy el dueño Ese va a fracasar O si no fracasa Por lo menos Que mamón Sí Entonces Yo llegaba Desde la Cámara Palabra Y me despojaba De mi condición Institucional Y Me ponía mi saquito Y mi corbatita de moño Yo casi En serio Y era capitán Yo servía de capitán Bueno obviamente Veía todos los restaurantes Pero Entonces un día Un viernes Me acuerdo Que recién había yo sido Electo diputado Había entrado Llegaron Cuatro Cuatro o tres Cuatro chavos Y empezaron Pero Muy mamones Entonces A ver Tú sírvenos Y tú dinos Y tráenos un mezcal Y yo los atendí Y este Molde está frío Chocantísimo Y luego Yo era el capitán Yo tomaba las órdenes Y atendía Y veía Todo Pero luego al rato Dijeron Tú atiéndenos Los atiendo Pues Quítame el plato Y ya le quitabas El muerto Los muertos Tráeme otro mezcal Sí señor Sírveme Sí Ya le servía Órale pues Y ya No te vayas Me dijo uno Bueno Y ahí que me quedo Pues no No hay bronca Ahí era un saloncito De cuatro meses Ellos ocupaban dos Para no ser Se las larga Ya como a las siete De la noche Cuando ya estaban Medio zarazos Le dice uno A los otros Pues qué creen Cabrón Ya estamos En la mera Coordinación Como asesores En la comisión De energéticos Y saben qué Aquí traemos Al diputado Raúl Castellanos Que es el secretario Por Dios Esto es verídico Aquí Ya hablamos Con él Y Ahí estamos Lo que se les ofrezca Le decían A los otros dos Ah Ahora están hablando De mí Yo ni sabía Que ya hay Yo ni sabía Que cabrón Ya los había Este Que ya habíamos acordado Qué cosas Fíjate Cosas de la vida ¿No? Sí Y Y ya Siguieron Echando trago Se deben haber ido Como a las nueve De la noche Mi restaurante Se llamaba Marqués de Oaxaca Era un muy buen restaurante Debo decirlo Al avance En boca por pies Vituperio Diría mi amigo Poncho Rilla Pero disculpen que lo diga Era muy bueno Teníamos un organista Trío Cuarenta mesas Fue una buena época Estaba en la Roma En la calle de Zacatecas Ciento sesenta y tres Entre Tonalá y Jalapa Decorado con puros tapices De Teotitlán Del Valle En fin Y ya como a las nueve Dijeron Bueno ya Tráenos la cuenta Ya Está bien Ya les bajamos la cuenta Ojalá Dejaron el Siete por ciento Diez por ciento Ah no Pero cuando ya se paraba El cuate Es el que había estado Hablando de mí Agarró un billete No me acuerdo Si de cincuenta pesos Y me agarró Y pum Que me lo mete En el saco aquí Tenguis Ah gracias Y entonces Como ya iban Yo saqué Una tarjeta mía Este De diputado federal ¿No? Cincuenta y seis Legislatura Raúl Castellanos Hernández Diputado federal Secretario De la Comisión De Energéticos Mis números Y sin que me la viera Le dije Ah muchas gracias Le digo Aquí los atendemos Los servimos Este Me deja darle una tarjeta Para propósito Se la dio la vuelta La agarró Y pum Se la mete Y a los otros Como llevan bien borrachos Pues también Les di una tarjeta Y pelaron ¿No? Ya se fueron No cabrón El martes Que hubo sesión En la cámara Me estaban esperando Los cabrones ¿A qué voy? A veces uno En el servicio Encuentra Todo tipo de gentes ¿No? Que te quieren minimizar Te quieren ofender Y ese es el secreto De un buen negocio ¿Estás de acuerdo? Así es Es correcto A sus palabras Señor Castellanos Y pues Encontramos de todo En el camino No hay gente muy buena Muy padre Y es saber manejar Los tiempos Las situaciones Saber guardar la cordura Y empezamos a Generar confianza Con los clientes Y se van satisfechos Pero vete que aquí Las veces que hemos venido Siempre nos ha tocado Vivir un ambiente Muy cordial Muy agradable Todos muy amigos Siempre bien cuidados Claro Lo que estoy platicando De anécdota Es otro tema Pues sí Es una anécdota Pero suele suceder Es importante comentarle A nuestro público El gran ambiente Que se vive acá Siempre bien cuidados No se demerita Qué bueno que lo aclaras Es decir Aquí hay un gran ambiente Hay una gran atención Etcétera ¿No? Sin bronca Sí, sí, sí Bien cuidados Claro No me digas señor Castellano Dile Raúl Yo soy Raúl No, yo soy Raúl Amigo Raúl Sí A ver Las formalidades conmigo No cuentan Sí De veras Buena onda Y somos brothers Todos No somos iguales Cabrón Aparte estamos conviviendo bonito Además el café está buenísimo Excelente No huele muy rico ese café Por favor No se vaya sin probar otro más No Ahorita que terminemos Ah bueno Pero se te olvida Hacerle su reservado No, claro Ya lo tenemos Trece Trece Para el trece de febrero Si quieren hacer su reservación ¿A qué número? Al número de teléfono Cicuenta y uno Ocho Cuarenta y nueve Cero cero En ese número Con todo gusto Podemos Cincuenta y uno Ocho Ocho Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Cero cero O que visiten las redes sociales También nuestras redes sociales Nos encontramos en Facebook Como al punto La unsbar Y ahí pueden también Hacer sus reservaciones O lo que ustedes requieran La información necesaria Se lo vamos a festejar Muy bien Claro, no se les olvide Visitar las redes sociales Ahí pueden verlos El horario La dirección Todo lo que ofrecen También están subiendo La publicidad Ahí de los platillos Entonces De verlos se les va a antojar Entonces pueden venir ¿Qué tal, no Raúl? Ya Así como nosotros El día del amor Aquí lo vamos a celebrar Nosotros vamos a empezar Una semana antes De hecho ya empezamos A festejar El mes del amor Y la piscina Sí, porque tú tienes Muchos con quien festejar Uno que es pobre Se va a llevar todo el año De la vida Monse Sí Monse Ay, qué publicidad No le crean nada Mamá, que me estás viendo No creas nada Muy bien Pues muchísimas gracias Jorge por habernos invitado La hemos pasado muy bien Raúl ¿Verdad? Súper bien atendidos Consentidos ¿Te gusta la poesía? Claro Échate un verso Porque no viene A querido Oaxaca No conoce al punto No ha estado en Oaxaca Eso Bien Bravo Bravo Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Jorge De verdad La pasamos muy bien Disfrutamos hacer el programa aquí La verdad yo me siento muy afortunada Qué bonito lugar Qué bonitas poesías Qué buena plática tuvimos Raúl Sin duda Y déjame Que me permiten Que cerremos el programa Con un poema Que ahorita me estoy acordando Que era el clásico Que yo declamaba Cuando íbamos de serenata Con los marinos Porque quedaba muy bien En medio de una canción Que dice así Para encontrar Dos piedras peregrinas Con que formar tus ojos ideales Dios buscó en los prodigios minerales Las lágrimas más puras y divinas Repasó las madréporas marinas El lujo de las piedras orientales Y las grutas de facetas diamantinas Y al no encontrar Materia luminosa Con que adornar tu faz maravillosa Por elocuente Expresiva y rara Mordiéndose los labios De coraje rojo Dios mismo se arrancó los ojos Y con amor Monse Los estampó en tu cara Gracias Ven No hombre Gracias Raúl Gracias Salud con café Pues amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este programa De Conversando con Raúl Castellanos Espero ya Raúl Ya Este Acomode ahí su agenda Para que este programa Ya sea semanal Y no quincenal ¿Verdad Raúl? Estamos haciendo presión ¿Qué tal? Ya lo vemos Ya irá acomodándose Raúl Porque ya nos están pidiendo aquí ¿Qué quieren ver a Raúl? Cada semana No cada 15 días Y amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Vengan aquí a festejar El 14 de febrero Bueno un día antes Dos días antes Ustedes pueden venir Empezar a festejar La van a pasar muy bien Van a comer rico Se la van a pasar increíble En este lugar Y no se les olvide Descargar nuestra aplicación En www.smc.tv Para que no se pierda Ninguno de nuestros programas Agradecemos obviamente A la gerencia de Al Punto A nuestros amigos Muchísimas gracias Por las atenciones Están ubicados En Violetas Número 606 De la colonia Reforma Entonces Vengan Vengan Aquí se la van a pasar Muy bien Gracias Gracias a mi gerencia general De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación A nuestros corresponsales Que se encargan De retransmitir Este programa En Argentina Juan Pablo Peralta En Mar de Plata Daniel Olivio Muchísimas gracias De verdad Por estar siempre Apoyándonos En las retransmisiones De estos programas En Brasil A Faisal Muchas muchas gracias Y amigos Pues no se pierdan Este programa Nos vemos Dentro de 15 días Raúl Sin duda ¿Me dejas mandar un saludo? Claro Hasta Argentina Para mi amigo Wadi Calvo Ah perfecto Muy bien Te saludos Analista Político internacional Escritor Un hombre extraordinario Salud Wadi Es de Oaxaca Tienes que venir Es de Oaxaca México Te esperamos Por favor Gracias Ya tienen que venir A hacer un programa De conversando Con Raúl Castellanos Gracias Amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Se despiden De ustedes Raúl Castellanos Jorge De Al Punto Y Monserrat Toribio Gracias Hotel Mexicana Aguatulco Comodidad y excelente servicio Dieciocho cómodas habitaciones Juniors Suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet Wi-Fi Frigo bar Ante comedor Restaurante Alberca Y estacionamiento Además caja de seguridad Visita nuestra página Triple W punto Hotel Mexicana Aguatulco punto com punto MX Reserva al cero uno Novecientos cincuenta y ocho Ciento cinco quince sesenta y nueve O cero uno ochocientos Seiscientos ochenta y cinco Noventa y uno Noventa y uno Hotel Mexicana Aguatulco Hotel Mexicana Aguatulco Nuestro compromiso Es atenderte como te mereces A ir con tres Dallas Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer congreso mundial de radio Songline Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Será ir Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó